Hoy te vi, no creí que fueras tú Esta vez, tus ojos no me hicieron sentir nada Solo por ellos, el dolor de la mentira asomaba Señando la cicatriz que la infelicidad dejara Hoy te vi, no creí que tu boca fuera la misma Que me hiciera flotar en su salado mar de engaños Pues de aquella jugosa trampa solo quedaban Labios secos y maltrechos por los excesos El tiempo pasó, pero que pronto pasó Parece que fue ayer que nos entregamos los dos Pero solo un corazón, el tuyo solo mintió Rasgaste mi alma, me dejaste tan herido ¡Gracias! 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 La entrega de amor rodeada de ingenuidad Con un dulce fruto que tu orgullo te obligó a ocultar Sin conciencia de ti misma me quisiste engañar Con una luz que tu nunca pudiste encender Ahora caminas por la ruta trazada por ti Doliente de tus pasos que van hacia el abismo Donde al fin se desvanecerá tu borrosa sombra Solo así olvidarás tu cruel principio El tiempo pasó, pero que pronto pasó Parece que fue ayer que nos entregamos los dos Pero solo un corazón El tuyo solo mintió Rasgaste mi alma, me dejaste tan herido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!